Son profesores de nuestras escuelas técnicas que tienen el título específico como ingenieros, como licenciados en matemática o técnicos y que no tienen las materias pedagógicas. Es el cuarto grupo de docentes que se fueron capacitando a lo largo de un año con todas estas materias pedagógicas para mejorar justamente las prácticas, la enseñanza, el cómo enseño. Yo que soy abuelo, padre, hijo todavía, es una alegría tremenda tener algo que uno siempre ha querido para estar en esta profesión que es la docencia. Yo, por ejemplo, soy de formación profesional y era enseñar oficios, oficios, técnicas operativas y ahora llegamos más al alumno con estos cursos que hicimos. La posibilidad de mejorar la educación pasa por mejorar la formación de nuestros docentes, las posibilidades de nuestros docentes. Nosotros decimos que son tiempos distintos para educar. No es posible educar a chicos del siglo XXI con las lógicas y las pedagogías del siglo XX. Así que este acto de profesores, de 130 profesores que hoy han completado su ciclo de actualización, de capacitación, es otra vez una muestra de la apuesta por la educación que hace esta provincia y que hace el Estado Nacional. Para nosotros es muy importante. A pesar de que nosotros, la mayoría está trabajando en escuelas técnicas o misiones monotécnicas, centro de formación profesional, teníamos toda la cantidad, creo, la mayoría de herramientas para poder trabajar como docenas. Lo que nos estaba haciendo falta era la pedagogía, que ahora con esta pedagogía sabemos que tenemos distintas estrategias, distintas maneras de llegar al alumno. Ahora lo tenemos. Ahora pensamos que con esto ya completamos y somos realmente docentes. Y la verdad que es una experiencia que en Tucumán van 680 docentes con este grupo y tenemos 120 más que están estudiando y nos enorgullece. ¿Por qué? Porque estos docentes que vienen trabajando hace muchos años en nuestras instituciones educativas comenzaron a valorar también la importancia que tiene una buena enseñanza para generar buenos aprendizajes.